¿Qué tal? ¿Cómo están? En este breve video vamos a hablar sobre la volatilidad, pero en términos prácticos. Lo que quiero mostrar es, siempre hablando de la volatilidad, la volatilidad alta, x, x cosas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo práctico. Estamos viendo en pantalla el SPX, el índice. El SPX es un índice que no cotiza. Lo que cotiza son los futuros del índice y las opciones sobre el índice. Es como el VIX. Los índices no tienen cotización. Lo que tiene cotización es el SPI, que es el ETF del índice. Si no sabes lo que es un ETF o no estás cómodo con el índice o con estas nomenclaturas, puedes pasarte por el blog, que ahí tenemos bastante información al respecto. Vamos a hablar de volatilidad implícita en este caso. Y voy a poner un ejemplo relativamente sencillo. Acá estamos viendo los diferentes vencimientos. Yo elegí todos, no solamente los mensuales. Y vamos a comparar. El 0 días, o sea, hoy 0 DTE. DTE es Days to Expiration, es los días al vencimiento. Vamos a usar el de 0, que es el de hoy. Y vamos a compararlo contra el de 12 días, que tiene una volatilidad de 6 puntos. Y el de hoy tiene casi 37 puntos. ¿Por qué el de hoy tiene esa volatilidad? Porque hoy van a salir las minutas de la FED y el mercado entiende que el índice se puede mover 22 puntos con 40 hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo sabemos esto? A través de la volatilidad. En el capítulo 1 y 2 del curso lo tenés. Está la fórmula y está la explicación de cómo el mercado, a través de los precios de las opciones, indirectamente está estimando el movimiento del índice o del activo subyacente. Vamos acá y vamos a anclar. Pensemos que nosotros para comparar dos variables, cualquiera sea, tenemos que utilizar una regla. Esa regla para nosotros, 3 de opciones, va a ser el DELTA. El DELTA va a ser nuestra probabilidad de que el precio llegue a un determinado lugar. Básicamente lo vamos a usar por eso. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, un DELTA 30. Vamos a usar diferentes vencimientos y comparar qué sucede con el DELTA 30. ¿Por qué el DELTA 30? Porque si nosotros usamos el STRIKE, por ejemplo, hoy tenemos, vamos a ver dónde está el 30 en el vencimiento de hoy. Estaríamos hablando del STRIKE 3995. Si usamos este STRIKE, el problema que tenemos es que no es lo mismo este STRIKE a hoy, que hoy en este momento está a 4008 el índice, a este mismo STRIKE dentro de 60 días. Porque claro, en 60 días la probabilidad de que llegue a este STRIKE es muchísimo más alta, porque hay mucho más tiempo. El tiempo y la volatilidad podemos decir que son fungibles. Es uno o el otro. Pueden ser intercambiables. Entonces, mayor tiempo es equivalente a tener menor volatilidad. Perdón, si tenemos más tiempo o más volatilidad es lo mismo. No sé si me expliqué. O sea, tener un activo con una alta volatilidad y poco tiempo al vencimiento es equivalente a tener un activo con menos volatilidad y más tiempo al vencimiento. Entonces, vamos a comparar. Acá vamos a mirar lo diferencial de 5 puntos. Un spread sencillo de venta de 5 puntos. Tenemos 3.95 y 3.90, delta 33 y delta 27. Como falta poco tiempo, la diferencia de deltas entre STRIKE va a ser más alta. ¿Por qué? Hay que volver a los puntos anteriores y a entender el delta. El delta es la curva que tiene la curva y la probabilidad del papel. Con lo cual, a medida que pasa el tiempo, se achica hacia el centro porque es menos probable que el movimiento llegue a los extremos. Cuanto más tiempo pasa, más chata es la curva del delta. Entonces, pasando el limpio. Si hacemos este spread, nos paga 1.50, 1.45. Delta 30, el que vence hoy. Ahora vamos a compararlo con un delta. Voy a ir al de 12 días, que tiene 6% de volatilidad implícita. Y vamos a compararlo también con un delta 30. Acá, como ven, el diferencial es mucho más grande. Tendremos que utilizar, acá vamos a usar el delta 33, que es el mismo que teníamos antes. Y este. ¿Y el que sigue? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos con el que sigue? Porque nosotros queremos seguir manteniendo esos 5 puntos de riesgo. Esos 5 puntos en el índice equivalen a 500 dólares, menos la prima cobrada. En este caso sería 1.40. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos ver acá? El crédito es el mismo. A misma probabilidad de éxito, delta 30, el crédito que cobramos es exactamente el mismo. Pero, la diferencia son 12 días. Uno lo estamos cobrando hoy, y el otro lo estamos cobrando de acá a 12 días. Con lo cual, lo que vamos a ver, o lo que podemos ver claramente, es que podemos decir que el de hoy está más caro. Obviamente que hay motivo para que el de hoy esté más caro. No es porque el mercado está equivocado. O sí, no lo sabemos. Pero, podemos decir que el de hoy está más caro respecto al vencimiento dentro de 12 días. Si nosotros hoy, imaginemos que tenemos una posición. Y la tenemos que arreglar. Tenemos que defenderla. ¿Qué vencimiento vamos a elegir? ¿Cómo vamos a rolear? Bueno, una función muy práctica de la volatilidad implícita es mirar los vencimientos que tienen alta volatilidad y rolear a esos vencimientos, porque son los que más crédito van a generar. Si nosotros no lo hacemos, ¿cuál es la alternativa a no mirar la volatilidad? Ir probando. Una cosa es probar en el mercado como el argentino, en donde hay un solo vencimiento y unas pocas opciones para operar. Otra cosa es ir mirando acá, en donde solamente tenemos, piensa que tenemos un vencimiento diario. Entonces, no solamente el mensual, no solamente el semanal, no solamente el de la mañana, tenemos el de la tarde. Y quizás tenemos, por ejemplo, el de la mañana, no tiene en su pricing las noticias que van a salir a la tarde, como hoy que salen las minutas de la Fed, pero el de la tarde sí. Con lo cual, son todos detalles a tener en cuenta, que se los pueden ahorrar o pueden ser mucho más eficientes si miran la volatilidad y apuntan a donde está la volatilidad alta para vender y generar crédito. De esta forma, si ustedes tienen que armar una operación o vender primas, porque están vendiendo primas, porque quieren vender volatilidad, quieren capturar el paso del tiempo o quieren defender una posición, pueden entender o pueden ver fácilmente qué opciones les conviene operar. No tienen que ir haciendo ensayo y error. Pueden hacerlo por otro motivo, pero no por el tema de la volatilidad. Ustedes van a ver que en 12 días hay poca volatilidad, en 13 días lo mismo y después sube. Y además, de esta forma, ustedes se van a dar cuenta, ustedes están viendo lo que el mercado piensa del mercado. O sea, la volatilidad está haciendo, es el mercado poniéndole precio a lo que creen que va a suceder en el mercado. En términos de alza o a la baja, o sea, de movimiento del precio, de expectativa de movimiento. Tenemos una cosa más que podemos ver, pero lo vamos a ver en el próximo video, y tiene que ver con el SKU de volatilidad.